El viento ha sido fuerte Se ha levantado tempestad Trataron de tenerme Pero a mi lado siempre estás Se agolpan multitudes Intentando verme perecer Prometen ver mi muerte Pero tu mano nunca me dejó caer Eres mi fuerza La única razón de mi existencia Mi vida, mi canción, mi fortaleza En tiempo de aflicción Y aumento tormenta Refugio y protección Música El viento ha sido fuerte Se ha levantado tempestad Prometen detenerme Pero a mi lado siempre estás Se agolpan multitudes Intentando verme perecer Prometen ver mi muerte Prometen ver mi muerte Pero tu mano nunca me dejó caer Eres mi fuerza La única razón de mi existencia Mi vida, mi canción Mi vida, mi canción Mi fortaleza En tiempo de aflicción Y a una tormenta Y a una tormenta Refugio y protección Eres mi fuerza Tú eres mi fuerza La única razón de mi existencia De toda mi existencia Mi vida, mi vida Mi vida y mi canción Mi vida y toda mi canción Mi fortaleza Tú eres mi fortaleza En tiempo de aflicción Y a una tormenta Y a una tormenta Y a una tormenta Refugio y protección Refugio y protección Y a una tormenta 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 Y a una tormenta